Los dioses tienen un plan para ti, un destino. ¡Cortez! Se imprime, perfecto, una más. Dastan es el príncipe de Persia, es un joven que proviene de las calles y que es acogido por el rey, pero es una persona sobre la cual pende un muy poderoso destino. Se encuentra una daga y no tiene idea del poder que contiene. Al liberar la arena regresas en el tiempo, solo el portador de la daga se da cuenta de el tiempo borrará todo. Algunos de los personajes desean la daga para cambiar el curso de la historia. No hay que permitirlo. No hay que permitirlo, no hay que permitirlo. Así comienza su aventura para tratar de proteger la daga. Dastan, ¿dónde está la daga? Puedes registrarme y buscarla, pero debes ser muy meticulosa. Dastan siempre tiene algún truco bajo la mano. Sosten esto. Queda enredado en toda una serie de eventos de los que no puede escapar. Hola. Y aún así lo hace. Terminemos esta parte para avanzar a lo más emocionante de la película. ¡Oh, sí! Tiene muchas escenas de acción, pero es muy bueno para eso. Es un poco como una figura de acción, creo. ¡Ese tercer paso no es sencillo! ¡Acción! El proceso es muy divertido cuando te adentras en ese mundo. Estas películas de eso tratan. Siempre nos ofrecen muchas emociones. ¡Dame la daga!